¡Aplausos! Y de cómo nos acercamos a la educación hoy en día Cada quien, con su propia perspectiva, sumó a este gran proyecto Desde detalles diminutos, que necesitaríamos un microscopio para verlos Hasta ilusiones gigantes, que nos dejarán a todos sorprendidos Nuestros nombres son... Fortuna Rofe Y Abraham Clem Y hoy tendremos el placer de guiarlos a través de nuestra propia perspectiva Durante este increíble evento Ahora sí, comencemos Hoy tendremos a cuatro ponentes extraordinarios de distintas áreas Que compartirán con nosotros sus vivencias Primero, debemos agradecer a Daniel y Dick Rubinstein de Grupo Atención Nuestros patrocinadores oficiales Por creer con nosotros desde el día uno Y estar para nosotros Pues bueno, la primera ponente nos llevará a dos realidades muy distintas Dos perspectivas de diferentes países Donde niños, jóvenes y adultos viven realidades totalmente distintas María Alejandra Molina es una periodista que nos dejará impactados a todos Tiene una trayectoria larga como en televisión y radio Ha participado en TV Azteca, en ADN 40 y diferentes noticieros Sus intereses la han llevado a indagar en temas polémicos Como no es la situación de Venezuela Prepárense para enfrentarse a una perspectiva distinta Presentamos con un aplauso a María Muy buenas tardes Quería agradecer a Timor por esta invitación especial que me hizo para platicar sobre mi país Para mí es un honor poder presentarles a ustedes La perspectiva de los jóvenes venezolanos Durante 20 años de dictadura Mota una empresa Y logra sacar una empresa Dos generaciones Luchar por esta empresa Y que de repente a un presidente se le ocurre por decreto expropiar a las empresas de su rubro Y una de esas empresas es la empresa de su abuelo Pero no solamente esto El presidente decide también llamar a estos empresarios corruptos Llamarlos burgueses Llamarlos también escuálidos Y además culparlos de la situación de la pobreza en el país Imagínense ustedes también, por ejemplo Que en lugar de estar pensando ¿A dónde van a ir el próximo fin de semana? ¿Dónde van a invitar a su novia? ¿O la novia qué película va a ver? Ustedes están pensando ¿Dónde se van a esconder? Porque el régimen los está buscando Porque ustedes vieron en una manifestación Cuando un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana Disparó a mansalva A la frente de su compañero Quien cayó muerto a su lado Imagínense, por ejemplo Que ustedes tienen que hacer filas una vez a la semana Porque su IFE le dice Ese número es el número que tú puedes ir a la semana Para poder adquirir productos alimenticios Pero además haces cuatro horas de fila Y cuando llegas finalmente a la caja Aún teniendo todo el dinero que tú puedas tener Solamente te permiten comprar Un paquete de arroz Un paquete de harina Un paquete O te permiten Si es que hay O pollo, etcétera Cuando llegas después de cuatro horas De hacer fila Te das cuenta Que no hay comida Eso Eso es lo que están viviendo Hoy en día Muchos de los jóvenes En Venezuela Las imágenes que vieron Son imágenes actuales De los muchachos Que han sido asesinados Por la Guardia Nacional Bolivariana De Venezuela Y paramilitares Del gobierno de Hugo Chávez Frías Pero las palabras Que ustedes escucharon Son las palabras Y la voz Del precursor De la democracia En Venezuela Rómulo Betancur Rómulo Betancur Crea En la clandestinidad Prácticamente Funda Acción Democrática Y otros fundan Coppel Y sale del tirano Derroca la juventud Al tirano en 1958 Un 23 de enero Derrocan al tirano Y asume el poder Después de elecciones Rómulo Betancur En esa incipiente democracia venezolana Que no sabíamos En ese momento Ahorita no entendíamos Digamos en 1990 No entendíamos Que estaba ocurriendo Que habían logrado El precursor De la democracia en Venezuela Y cuando gana Rómulo Betancur ¿Quién llega a Venezuela? Llega Fidel Castro A felicitarme Y a decirle Quiero petróleo Necesito que me des tu petróleo Y le dice Rómulo Betancur No señor Yo no le voy a dar a usted petróleo Venezuela viene de una dictadura Venezuela viene de la hambruna Venezuela viene de la humillación Primero mi país Luego todo lo demás Y Fidel Castro Se fue con eso Y con ese coraje a Cuba Y no en vano Hizo tres golpes de Estado Orquestados Desde La Habana Intentó invadir Venezuela Y el primer presidente Que le pone un parado Porque así se lo puso A Fidel Castro Fue precisamente Rómulo Betancur ¿Qué pasó luego? Venezuela pasa a ser la Venezuela Saudita En la guerra de John Kip Gur 1973 Arabia Saudita dice Quien se atreva a apoyar a Israel Pues va a tener sanciones petroleras Y era el líder de la OPEP Venezuela También era parte de la organización De petróleos Exportadores de petróleos De países exportadores de petróleos Y por supuesto Que se beneficia De esta decisión de Arabia Saudita En la guerra de John Kipur En 1973 Fluye el dinero Fluyen las arcas Y Venezuela entonces Crece al 7% anual Durante 23 años Hablamos del milagro alemán 4% crecía Alemania Y hablamos de China Hoy crecias A un solo 6.3% Venezuela llega a tener La inflación más baja del mundo .50% Por supuesto El número de estudiantes Crece Las escuelas crecen Las entidades bancarias crecen El país está viviendo Un paraíso terrenal Pero ¿Qué sucede? El presidente Que hereda la democracia Carlos Andrés Pérez Dice Yo voy a tratar esta bonanza Con criterios de austeridad Con criterios de escasez Y no hizo eso ¿Qué instituyó? Un gobierno asistencialista Un gobierno paternalista Y lo que hizo Es que los venezolanos Se acostumbraron A que le dieran Los venezolanos Se acostumbraron A que merecían Y se crea una élite política Y una élite académica Y una élite social Que se distancia De la realidad nacional Que cuando Venezuela Necesitó libertadores Ella los parió No los importó Y vamos a lograr la libertad Seguiremos luchando Muchísimas gracias Vamos a prepararnos Para nuestro siguiente ponente Manuel Azcama Una eminencia En el mundo De la fotografía La aventura Y la perseverancia Con él Podremos dar un clavado Abrir nuestros ojos Y expandir nuestra perspectiva Por debajo del agua Manuel Sumenos Yo tenía 17 años Y tomaba Daba clases de natación Daba clases de natación Y estaba juntando dinero Para poder ir a ser Mi curso de instructor De buceo de Estados Unidos Entonces estaba yo Muy emocionado De chavo Mi papá era un Médico Cirujano Ortopedista Que quería que Su hijo fuera doctor El doctor Lascano Creía que yo fuera También doctor Y me decía No A mí lo que me gusta Es la buceada Entonces aquí me encuentro Muchos amigos Y muchas caras conocidas De esa época Que este Que conocen La historia de mi vida Pero Así empecé Empecé Con un sueño Con la ilusión De ser este Buzo Entonces Me certificé En Estados Unidos Con mi nana Regresé a México Tenía 18 años Estaba lleno de ilusiones Y de sueños Y dije Bueno pues voy a empezar Mi curso de buceo Primer día Entonces le avisé a mi mamá Mamá Fíjate que van a venir Unos amigos En la escuela En la escuela Mi network En ese entonces Pues eran Los amigos En la escuela En el teléfono No había fax No había internet No había nada No había celulares Entonces Bueno pues a las 7 Primer día Soy instructor De buceo Y a las 7 Va a ser Este Mi primer evento Tengo Un tanque de buceo Transparencias Cocas Unas galletas Y la reunión Era a las 7 ¿No? Entonces Primer día 7 7 y media 8 Y No llegó Nadie Entonces Ese fue mi primer día Y mi Y mi primera lección Chavos Fue Fracaso O sea Mi primer día Fue fracaso 1978 O sea ¿Quién iba a bucear En ese entonces? O sea Era como si ahorita te dices A tu hijo Oye pues me quiero Decargar la patineta ¿No? Bueno pues así me pasó Nadie quería Nadie venía Nadie quería bucear Este Pero pues yo tenía ese sueño Y dije No Yo me voy a dedicar A el buceo Esto es lo que yo quiero ser Y le voy a seguir adelante Entonces Sería yo intentando Tener alumnos Empezar mi carrera No se queden con las ganas De tratar Nada Esfuércense Si tienen una idea Síganla Porque seguro Los va a hacer Muy felices Yo tuve la suerte De escoger una vida Y una forma de vivir Muy feliz Nunca He tenido Metas económicas Siempre mis metas Es de que Sucedan las cosas Todo esto que vieron En un breve resumen Me lo imaginé Lo soñé Y No sé cómo lo hice Pero Sucedieron las cosas Entonces Mi consejo Para ustedes Es Sigan sus sueños No se queden con las ganas De hacer nada Escojan siempre La mejor forma De llegar a sus metas Escojan Siempre la verdad Escojan lo correcto Aunque Aunque muchas veces Nadie los esté viendo Y estén ustedes Solos Siempre tomen Las mejores decisiones Con eso Van a A poder tener Una vida feliz Y a llegar a sus metas Como me tocó a mí Ahorita les quiero compartir Una serie de videos Que Mostrándoselos Les voy a platicar Lo que a mí me enseñan Estas prácticas Por ejemplo Lo que es bucear en cuevas Bucear en cuevas Y penetrar Un kilómetro y medio Abajo de la tierra En medio de laberintos O sea En medio de De lugares Donde jamás ha estado Ningún ser humano Que han estado inundados Por Ahora sí que Por más de 10 mil años Eso sí 12 mil de hecho Entonces Eso me ha ayudado O sea Lo más importante Que tienen que hacer Es Ustedes creer Ustedes Prepararse Y controlar Sus pensamientos Su forma de pensar Díganme a otro animal Que sufre También la desgracia De su cara O de su aspecto Los delfines Un delfín O sea Un delfín Todo el mundo Ve un delfín Y parece que se le Aparece un ángel Un delfín Con esa cara Bonita Y sonriente O sea Han sufrido Todo el tema De los delfinarios Todo el abuso Que hemos hecho De ellos Always smiling Doesn't mean Always happy Entonces Entonces Cuando ustedes Ven a un delfín En un delfín En un delfín El pobre está chillando Dime de comer Dame de comer O sea Y todos Dicen Ay Está rindo Y otros Dicen Brinca Tenemos ahí Al animal Tortilado Ya en el mundo De hoy Tenemos que cambiar La forma De ver las cosas Y la forma De cómo tratar A la naturaleza Se acabaron Los delfinarios Se acabaron Los lugares Con orcas No podemos Llevar a los niños Ahí No podemos Coleccionar Conchas Caracoles O sea Yo De niño Chiquito Todos recogíamos Conchas Y caracoles Y mi abuelita Tenía el caracol Más bonito En la mesa De su casa Y todo Pero Estamos Acabando Con ecosistemas El tipo Que se mete Al mar A sacar Todas esas cosas Arrasa Ven ¿Qué tenemos? Tenemos Conchas Caracoles Son puros Cadáveres Cualquier cosa Que sacas Del mar Pierde su color Su forma Su textura Huele a rayos Y se echa a perder Entonces Tenemos que cambiar Nuestras costumbres Hemos Encontramos En estas imágenes Que estamos viendo Son imágenes Que hemos logrado Grabar Esta que sigue Muy fuerte Los lobos marinos Por las prácticas Por las prácticas Que hacemos Por las prácticas Que tenemos Debemos ya De cambiar Costumbres Debemos De ver La naturaleza Como una oportunidad Para recuperarla Para sanarla Para que sea parte De nuestra vida Entonces Ustedes jóvenes Tienen la oportunidad De tomar decisiones De tomar decisiones De tomar decisiones Inteligentes En cuanto a su tiempo Sus vacaciones Las decisiones Que tomen En su vida No se si sepan Que Seymour Day Se llama así Ya sé Ya que Todo su contenido Durante un día Y en la mañana Muy padres Los niños Los niños El día de hoy Pudieron hacer Diferentes talleres Como burbujas comestibles Anamorfismo Juguetes con reciclado El video de Seymour News Y muchas cosas más En fin El día de hoy Compartimos Cientos de sonrisas Los invitamos Acá echenle un vistazo Era tan nervioso Y tan tímido Que las manos Me sudaban Todo el tiempo Y si alguien Me quería saludar ¡Ah! ¡Qué asco! Les suban las manos Pero ¿qué? Y eso me dejaba De la gente Por eso era muy especial Que estaba apartada De la gente Un día llevaba A mi vida Un estuche de marina Lili Dedi Doscientos trucos Que usted puede hacer Me lo regalaron De la vida Y cuando a mí Que había Adentro Me sorprendió Un montón De cosas mágicas Sorprendentes Me puse a practicar Uno a uno Todos los juegos Se los hicieron Mis hermanos Mis hermanos dijeron ¡Wow! Fui con mis papás Les hice la magia Y mis papás Dijeron ¡Wow! Finalmente Fue a la escuela Les hice la magia A los maestros Y los maestros Dijeron ¡Puente a estudiar Mientras no pierdas el tiempo! Pero había descubierto Este mundo maravilloso De la magia Y un día Poco dijo Oye Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer? Papá Cuando sea grande Voy a ser mago Pero ¿Cómo un mago? ¿De qué vas a vivir? Dijeron Un grande casas ¿Cómo vas a mantener A tu familia? ¿De qué puede vivir un mago? Papá Yo quiero ser mago Yo quiero ser Y esa semilla Estaba clavada En mi mente Y en mi corazón En tercera secundaria Hice mi primer Shoto en la escuela Estaba muy nervioso Había vencido Muchos mis miedos Pero era La primera presentación Con compañeros de la escuela En el colegio Un día aquí Cerca de satélite Y Me acuerdo que Llegué con mi visita El mago Empecé a hacer mis trucos Y de repente Uno de mis compañeros Era una quernese Y ya ven que En una quernese Siempre hay los clásicos Huevos con confeti Sí Sí Se los ubican Perfectamente bien Alguien se hizo Muy chistoso Muy divertido Tomaron un huevo Y Aventado Y alguien me dijo Qué buena idea Llega Saca otro huevo Y Y uno A ocho Fue divertido Para ellos Pero para mí No fue tanto Vencer el miedo Y volver a hacer el ridículo Fue La muerte Llegué a mi casa Y dije Tejo la magia Más magia Mi papá se acercó a mí Y me dijo Pero por qué ¿Qué te pasa? No, no, no La magia es horrible Hay que platicar mucho No es lo mío No es mi vocación Pues tal vez Me sale Me dijo Te voy a platicar una historia Esta es mi historia De una banderina De manera clásica A ella le encanta la danza Va todos los días A sus clases Ensaña muchas horas Primera posición La vida va a cerrar Le encanta Y ya ha decidido Ser bailarino Cuando crezca Un día Llegaba a su pueblo El ballet El ballet El más importante Del mundo Y esta niña Le dijo a su mamá Por favor Quiero irme Por favor Quiero irme La mamá Contró boletos Llegaron En la función Se sentaron Y empezaron a ver Y estaba feliz Estaba extasiada Terminó la función Y la niña se fue A los camerinos Se le dio Y vio al coreógrafo Se acercó al señor Y lo felicitó Después de felicitarlo Dijo oiga Me encantaría Que me viera Para que estén Gototes de bailarino El coreógrafo le dice A ver Párate aquí Por favor La niña se para Hace dos o tres movimientos El coreógrafo Casi me la ve Y le dice Tú no sirves Para la danza Le dijo Que hay otra cosa La niña sale De su casa Cuelga las zapatillas Y deja la danza Esta niña Se hace Adolescente Estás adulto No es La margada Frustrada Enojada con la vida No sabe qué pasó Con el rumbo Que tenía claro Y un día Y le dice El pueblo El madre Por el show Han pasado Veintitantos años Esta señora Con el boleto Se sienta Y observa Una vez más Una lágrima Resbala Por su mejilla Al terminar La función Va otra vez A los camerinos Y a quién Creen que se encuentra De frente ¿A quién? Al coreógrafo Exactamente Se acerca El señor Hace muchos años Usted vino aquí Y yo Puse una pregunta Que me viera Y que me dijera Si funcionaba Y usted casi casi Sin verme Me dijo que yo No funcionaba Después de todos Estos años Yo quiero preguntarle ¿Qué vi en mí Que se atrevió A decirme eso? El coreógrafo Le dice La verdad es que Eso le lo digo A todo el mundo Cualquier persona Que le pregunta Y yo le digo eso Y entonces Le dice Entonces por su culpa Yo estoy frustrada Por su culpa Yo estoy embarcada Por su culpa Yo estoy enojada Con la vida Y el coreógrafo Le dice No Por mi culpa No Por tu culpa Tú lo decidiste Es tu vida Y tú decides Qué haces con tu vida Y yo creo que Es muy cierto ¿Cuántas veces Nos han dicho Que nos servimos Porque estamos gordos Flacos Santos Chapados Que venimos Los pelones Y que no podemos Hacer algo Incluso los papás Que tanto nos aman Nos dicen No hagas esto Dígate otra cosa Porque aquí ya Eras más dinero O esto Y nos roban Los sueños Y nos aman A veces Nos olvidamos Que lo más importante En la vida Es la felicidad Es la felicidad El despertarme cada día Y decir Hoy es un gran día Me encanta lo que hago Disfruto lo que no hago Entonces Después de esas palabras Que papá tenía razón Dice la magia Terminé Prepa Después de la universidad No fui a Hogwarts Estudiante de turismo Y cuando Me dieron el título Mi papá estaba Y me dijo ¿Qué vas a hacer ahora? Papá Por así voy a ser mago Ah Y entonces Había una empresa de magia Tenía secretaria Chofer Mensajero Técnico Asistentes Y todo Era yo Una gran empresa Y un solo hombre Con un sueño Muy grande ¿Y qué necesita Un empresario? Tener clientes Dice Es un cliente Es un cliente Porque yo quiero hacer Magia para empresas Como vieron en el video Yo hago shows para empresas Que aparezcan el producto Aparezcan el expositor O Usan la magia Como una herramienta De comunicación Entonces yo decía ¿Dónde puedo conseguir Un cliente? Y un día vi En ejército nacional Hace muchos años El logotipo El estilé Es un cliente Y entonces Decir que Iba a ir al día siguiente Al día siguiente Me pongo mi pantalón Mi camisa Mi corbata Mi saco Y voy a Nestlé Pero no La camisa no combina Mejor voy mañana Al día siguiente Me levanto Me visto Me pongo todo Y veo que mis zapatos Están arrugados No Arrugados los sucios Mejor voy mañana Al tercer día Busqué otra excusa Hasta que de repente Me di cuenta Que tenía pánico De pararme En Nestlé A intentar vender Mi producto Que era yo Pero dije Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y al día siguiente Dije Me muero de miedo Me muero de pánico Pero voy a hacer Me paré Con la recepcionista En Nestlé La típica recepcionista Que no deja entrar a nadie Y me saqué Y me viene a ver No te dan nombres De nadie De nada Pero le dije Te entra Qué bien se leo Es Y voy a enseñarles Qué hice Con la señora Tú vas a hacer La señora de la recepción Puedes venir acá Tienes como cara De la señora de la recepcion Vamos a darle un fuerte aplauso ¿Cómo te llaman? Nicole Ah, igual que me dice Nicole Muy bien Nicole Tienes algo muy interesante Por acá Es una pelota mágica Y Si se A ver Tenemos circuitos cerrados Si se Si se Son batallas No Tenemos circuito No hay circuito Ahí está Este Este Mira Nicole Si la pongo en esta mano Que creo que va a pasar con ella No pasa nada No pasa nada Abre la mano Nicole Aprenderla fuerte Por lo menos Bien Una pelota No 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 Abre la mano Abre la mano Muchas gracias ¿Cuál es esta magia más poderosa Que todos los seres humanos tenemos? La de la ser Esperanza es muy poderosa Pero hay una más poderosa que esa Empieza con A Ajá El amor Amor es la magia más poderosa Que todos Mira El amor Nos hace hacer cosas locas Cosas Increíbles Imposibles ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es el símbolo del amor? El corazón Muy bien Yo tengo aquí Voy a subirme las mangas Porque la gente se dice Mira aquí Tengo No para ti No para mí ¿Quieres mostrarme ahí? Que la gente lo vea Esto es amor Esto es pasión Es compromiso Y ahí lo he puesto al amor ¿Cuál es lo he puesto al amor? El odio El odio También pues La tristeza Y eso se simboliza Con un corazón Ronto Por favor Ya que le acaba de romper el corazón Ya que quiere verlo esta vez Ok Permítame Dos corazones Rotos Ya que te voy a pedir un favor Tú eres sura o eres derecha Extende tu mano por favor Sí Y quiero pedirte que te dejan los pedacitos Así Así Con otra mano aquí Y yo voy a sacar Un invento mágica Ok Y ahora aquí Quiero que pienses En un momento en el cual Tú has sentido mucho amor Aquí no tienes que decirlo Mi compadre Es solo tú Piénsalo muy bien Y si ese momento Fue realmente amor Hoy Ya que es una gran maga Vamos a decir Amén 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 ¿Ya crees nada más? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si te lo puse un aplauso. ¿Qué es eso? Que me da gente como Jack y como cada uno de ustedes que queremos que el amor es la magia más poderosa por siempre. Pero primero, tengo una confesión que hacer. Yo soy un niño que se ha recuperado. Para aquellos que no saben lo que se ha recuperado, es alguien que se ha preocupado de todo. En el que creyente, yo estaba preocupado de las cifras, yo estaba preocupado de la luz, yo estaba, más de todo, me estaba preocupado de hablar. Si puedes imaginar eso ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué? Whenever I opened my mouth, I would stutter y I remember being in grade school cuando a teacher would scan the audience looking for someone to read. I would avoid eye contact And have an anxiety attack One of my greatest fears though One that sticks with me to today Is a fear of Llamas When I was a kid I loved all animals And so the first time at a zoo I was excited to meet all the animal celebrities Lions, giraffes Cougars It was like going to the Oscars for me And there was one movie I loved And it was called Emperor's New Groove In Spanish it's Las locuras del emperador I think it's a good movie, right? It's a good movie And so when I met the llama for the very first time I was a little bit nervous I walked up, I could tell the llama was a bit nervous as well So I did a little wave And he looked at me I looked at him And he went And he spat in my face So to this day I still have a lingering fear of llamas But a lot has changed So now I am a professional adventure travel YouTuber As well as adventure travel television host I travel to all countries around the world For television and for YouTube And one of the most common comments I get is Mike, you're so brave I wish I could do the things you do But I'm scared And so the talk today is Five concepts I've learned to help change your perspective of fear Things I've learned the hard way For myself It all started with One big trip So I'm Canadian I did a marine biology degree in Canada And I did biology because I loved all animals Except llamas Llamas rafalists So when I graduated I was in a position that many students are I didn't exactly know what I wanted to do But I did kind of like biology I was a bit lost But at that same time Life came and dumped a whole crate of lemons on my head Life gave me problems I had a car crash I totaled my car I had a really bad breakup with my girlfriend And one of my grandparents passed away The first one Hard thing for every family And so I was feeling lost And I remember walking through the halls of campus And just feeling listless And not really knowing where my spot was in the world And I saw a poster on the wall And the poster said Recent biology graduates Research assistant positions available in Indonesia I'm Canadian So Indonesia was the other side of the planet For me But this side of the planet I was on The North American side Wasn't treating me very nice So I was excited to go Potentially to Indonesia Away from all my problems But I couldn't go alone No way That's too scary Canada to Indonesia It's literally the other side of the planet That's crazy Traveling by yourself that far So I found a friend And together We saved money We went door to the door Selling cookies We fundraised And eventually we had the money To go pay the deposit To lock in our spot 100% No backing out now To go to the other side of the world We had different schedules though So I walked up To the counter To pay my thousands of dollar deposit I did so with a wince With my heart fluttering And I locked myself in Confident my friend would follow suit Shortly after I go down to the bar Grab a beer Have a sip I wait 10 minutes 20 minutes 30, 40, 50 minutes And I get a text Bing Pull up my phone It starts with Bro Dot 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 Oh no You can probably guess where the story goes I couldn't get the money together Won't be going after all Frowny face Sorry Sorry We just saved up Thousands of dollars over months I didn't even know where Indonesia was Now I'm going by myself What do they speak I don't know where else is going How could you do this to me He threw me under the bus And I remember the curtain of fear Washed over my body Knowing that I was locked in There was no way of now When I got on that plane I remember looking over my shoulder My parents were in the window And I thought I'm never going to see them again This is the final trip of my life I got on the plane I flew to the other side of the planet And I had the best trip of my entire life It was perfect The food was great The people were amazing And I forgot about all my problems The thing is What I learned is I had never been that scared in my life Up to that point And I don't think I've ever been that scared again And that brings us to our first concept About changing our perspective on fear And it's courage is a muscle You have to keep using it And the more you do The easier it gets Do you guys know Pull ups You go to the gym There's a bar Pull yourself up Yeah They're really hard If you try them for the first time Really really hard And they can feel almost impossible The first time And when you're fighting your fears For the first time too Doing that big presentation In front of a crowd Or taking that trip To the other side of the planet It can feel impossible as well Like you could never do it This A lot of it's rooted in A question that echoes in your head Either consciously or subconsciously And it's What if I fail I think as we Cascade through this life We become afraid of failure And that makes us fearful The thing about fear though Is we have to stop putting Success and failure On the result of the task And start putting it on The action When you're faced with fear Fear is your friend Or your worst enemy Many times in my life I would fall into this trap Where I would be afraid To do something And when I would confront fear I would be afraid Of being afraid I would say Oh no I'm so scared right now And the fire would burn brighter And I'd become even more afraid It was a vicious cycle Something that's quite curious though Is we think about fear It's very close to What it feels like To be excited Our heart races Our cortisol surges The body prepares for action But with fear We visualize a negative outcome And with excitement We visualize a positive outcome Expandimos nuestras perspectivas Comprendimos la situación en Venezuela Conocimos el lino marino Nos sorprendimos con las ilusiones de magia Experimentamos distintas culturas Hoy Todos hemos vuelto al aire Encontramos la puerta abierta Y la volveremos a dejar así Porque este Es nuestro hogar Y siempre tendremos una razón Para regresar Y encontrarnos nuevamente Para cerrar el evento Invitamos a Yair Hitler Y a Yair Yafe Han sido La mayoría Los nativos Que no Que cubren detallitos Cada uno Cada detalle que ven Es una persona Que cree en el concepto Que cree en el proyecto Que cree en los niños Que cree en el proceso Y les agradecemos De una manera profunda A la escuela A los dotadores Pero sobre todo El mayor aplauso Es Para Yair Yafe Moya Todos los chavos Involucrados Y Para Las áreas Involucradas También en la escuela Si pueden pasar Rápidamente Para que vean La magnitud De trabajo Que hay detrás Todos los involucrados En el evento Al escenario Se los voy a agradecer Muchísimo Aplausos Denise Rubinstein, si puedes subir. Las direcciones, los diseñadores del Colsanem y Noemí. Por de aquí. Patronato. Muchas gracias. Gracias.